Grupo Cero Televisión Hola amigos, muy buenos días Buenos días, aquí estamos con esta luz, con este colorido, con este veranito que está llegando a la poesía y al psicoanálisis y a todos vosotros, por supuesto, a través de nosotras, Virginia Valdominos y Magdalena Salamanca psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero para todos vosotros Bienvenidos al taller sobre salud mental para jóvenes en el que hoy hablamos de... Hay que decidir el camino a seguir en algún momento y es un momento importantísimo este, ¿por qué? porque se decide qué carrera voy a estudiar, dónde la voy a estudiar, con quién o con qué universidad la voy a estudiar si voy a estudiar en el país, si me voy a ir fuera, si puedo... Son un montón de decisiones que hay que ir tomando para ir construyendo ese futuro profesional en el que habitaremos en un futuro, en un 90% de los casos, ¿no? porque siempre la carrera que uno decide, pues va a ir marcando el camino de alguna forma también es cierto que hay veces que uno empieza una carrera y no quiere esa carrera, ¿no? Sí, o no quiere hacer una carrera, quiere hacer otro tipo de estudios, o quiere trabajar Exactamente, o montar su propio negocio, ¿no? Emprender Claro, e ir formándose para eso Claro Siempre va a ser necesario realizar una formación Siempre va a ser necesario adquirir un conocimiento porque para eso está el conocimiento, el saber, ¿no? Ayuda para la vida, para lo que te propongas Es decir, va a ser fundamental formarse como un profesional o como, pues, quien quiera ejercer una carrera, ¿no? Pues si quiere ser un médico, si quiere ser psicólogo, quiere ser periodista, quiere ser abogado O una profesión, quiero ser carpintero, o quiero ser albañil, o quiero ser electricista Claro, en cualquier caso, hay un conocimiento que ya está en el mundo y un saber que ya está en el mundo y entonces uno lo tiene que conquistar Tiene que acceder al mundo Claro, porque hasta ahora es como que, bueno, los padres, como habíamos dicho eran un poco quien te iban, además del colegio, del instituto, de los profesores pero los padres te iban dando consejos, entre comillas, ¿no? Te iban transmitiendo cosas que eran importantes para la vida en los mejores casos Pero ahora ya hay otro conocimiento que a los padres, pues, probablemente lo desconozcan no tengan ese conocimiento para lo que tú quieres ser o lo que tú quieres hacer en el futuro Claro, aquí la problemática es utilizar todo ese camino recorrido en torno a la familia, ¿vale? para ir tomando de eso lo que me sirve y lo que no me sirve y a partir de ahí construir mi propio camino que es la decisión fundamental que deben tomar los adolescentes porque muchas veces o se sigue el camino indicado o se reacciona frente al camino propuesto por la familia ¿no? de forma contraria en muchos casos y eso no es sano en ninguno de los dos casos, ¿no? Ni hacer lo que te dicen, ni hacer lo contrario a no ser que sea lo que tú desees Claro, porque a veces es como una manera de rebelarse, ¿no? contra los padres pues como me dicen esto, yo hago lo contrario como me dicen que estudie, yo no estudio como me dicen que trabaje, yo no trabajo Claro Pero esa rebeldía al final repercute contra uno ¿no? Por eso es muy importante trabajar el deseo ver cuál es tu deseo ir construyendo un camino diferente porque nunca va a ser como el de tus padres, ¿no? Un camino diferente porque si quieres vivir la vida de tus padres tú te quedas sin vida eso es una cosa que tienes que tener en cuenta ¿no? al realizar y al ver la importancia que tiene hacer un trabajo para construir ese camino tuyo que solo no se va a construir es decir, que cada uno tiene que construir el suyo y nadie lo puede construir por ti Bueno, realmente cualquier comparación te hace perder la esencia de lo que estás viviendo ¿no? pongamos como ejemplo si yo le doy un beso a una mujer o a un hombre y lo comparo con el beso anterior que di a esa mujer o a otra o a ese hombre o a otro ya me pierdo la novedad Claro Entonces que no hay dos besos iguales Claro en la elección de la trayectoria profesional esto también es así ¿no? Si quiero compararme con mi papá o con mi mamá con esa trayectoria, con ese camino que han tomado pues voy a perder mi propio camino Entonces Claro, que no se puede comparar porque cuando uno se compara con papá es el más chiquitito que papá papá es más grande y ahora ya no se trata de eso ahora ya hay que compararse con uno mismo como era antes, ¿no? Claro Cómo va creciendo cómo va adquiriendo conocimientos estás en pleno progreso ¿no? intelectual psicosexual entonces no sirven hacer esas comparaciones con papá y hay que compararse con otro en otros lugares con uno mismo en diferentes posiciones Claro y esto puede traer ciertas perturbaciones en el sujeto que tiene que decidir se puede provocar cierta angustia cierto miedo cierto nivel de excitación que me desborda ¿no? porque también sentimos que va la vida en cada decisión que tomamos ¿no? cuando realmente la vida es decidir ¿no? Sí y que tampoco es tan drástico ¿no? porque realmente cuando uno ya está en un camino va siendo pasos uno detrás de otro ¿no? que a veces claro una gran decisión que transforma totalmente tu vida pues a lo mejor torna todo de nuevo al mismo lugar quiero decir que la vida son pequeñas decisiones pequeños desvíos pequeños cambios que además van en tu propio camino ya una vez que estás encaminado ¿no? porque claro otra cosa es que dices que yo no sé es que yo no tengo camino no sé qué quiero en la vida bueno pues entonces el psicoanálisis puede ayudarte también a ir planteando a ir conociéndote y a ir trazando ese camino ¿no? porque también es muy recomendable para los jóvenes para los adolescentes psicoanalizarse conversar con un profesional que que no siempre los padres o los amigos o los profesores van a poder ayudarle a resolver esos cuestionamientos o esas inquietudes o esas dudas que aún no se le pueda plantear es importantísimo esto que estamos diciendo porque realmente también cuesta mucho hablar con los papás ¿no? en determinadas edades ya llega un momento donde las conversaciones pues son difíciles entonces tener un lugar donde poder conversar y poder pensar porque realmente al final uno piensa hablando ¿no? pues es importante y además es algo que me puede acompañar ya cierto tiempo ¿no? porque uno tiene que aprender a dejarse acompañar por otros seres humanos que no sean papá y mamá ¿no? porque solo no se puede nada realmente ¿no? entonces hay que buscar compañía ¿no? que sea beneficiosa para mí para mi recorrido para el camino sumar sumar nuevos compañeros porque papá y mamá ya están ahí pero luego está el mundo y hay otras personas en el mundo otros profesionales que te puedan ayudar no se trata de rechazar tampoco ni a papá ni a mamá se trata de incluirlos dentro de una cadena de seres humanos que me van a facilitar ¿no? el camino claro porque van a aparecer otros padres también otras madres si tú aceptas eso pero que que ahora es una función van a aparecer muchas madres es decir otras personas dispuestas a cuidar cuando se requiera cuidar de ti y van a aparecer muchos padres es decir otros hombres de los que se puede aprender para crecer para trabajar para vivir mejor ¿no? maestros que están en los libros claro ¿no? que están también en la universidad que están en las profesiones en los trabajos uno aprende mucho análisis claro exactamente y además también no tener miedo a equivocarnos ¿no? porque el miedo a equivocarse frena muchísimo y realmente es a través de la equivocación que uno aprende entonces justamente uno tendría que querer equivocarse ¿no? para poder no hay manera de aprender si uno no se equivoca exacto entonces que ese miedo a equivocarnos o a no tomar la decisión correcta hay veces que lo ves en muchos adolescentes que dicen no es que si no decido ahora bien puede traer graves consecuencias en mi vida y tampoco es para tanto porque uno puede tomar un camino y luego volver a otro camino o rectificar el camino hacia otro lugar claro son pequeñas rectificaciones y además quien tiene boca se equivoca así que ¿no? pero muchas personas a veces no hablan no dicen por temor a equivocarse pero es que uno puede decir y puede desdecir claro y además eso por ejemplo yo llevo toda mi infancia todo mi camino hasta la adolescencia diciendo que quiero ser tal cosa y luego yo a la adolescencia digo no quiero ser otra claro no pasa nada no era mi deseo era el deseo de alguien o de alguien que me había dicho o de una frase que había escuchado o una película que había visto o algo que me había impactado en ese momento pero aunque también se le puede dar gusto al deseo del padre recuerdo el caso que amenaza siempre nos cuenta que él quería ser poeta y su padre el hijo en nuestra familia todos son poetas pero no hay ningún médico así que hijo usted sea médico y él quería ser poeta y entonces para demostrarle a su padre que podía ser médico y poeta le regaló la máquina de escribir usted se va a matricular a la facultad de medicina y yo le regalo la máquina de escribir y consiguió las dos cosas el médico y poeta es decir que se puede sumar también que no es oponerse al padre o no que también está esa posibilidad claro que tenemos que ir construyendo no nos olvidemos que en psicoanálisis lo que se hace es construir la historia de deseos de ese sujeto entonces los deseos pueden ir transformándose que es lo que precisamente se produce en psicoanálisis autotransformación autoconocimiento y autotransformación entonces me quedo pensando en esta cuestión que nombrabas con respecto al conocimiento que uno siempre tiene durante toda la vida la posibilidad de ir adquiriendo conocimiento y también construyendo el saber que no podemos equivalerlo o no sé si se dice esa palabra equivaler el conocimiento al saber son cosas diferentes el conocimiento es por los conceptos que uno va estudiando o va trabajando a lo largo de la vida para ir construyendo ese conocimiento tengo conocimiento sobre algo pero el saber es inconsciente es un trabajo que hay que hacer inconscientemente y que se hace en el análisis ese saber que me permite por ejemplo ir transformando la vida sin necesidad de hacer grandes catástrofes que a veces por ejemplo en la adolescencia a veces uno puede destruir también el camino y tomar un rumbo equivocado si no va construyendo ese saber correctamente entonces no pasa nada uno puede rectificar puede ir haciendo y el psicoanálisis precisamente lo que te permite es eso ir avanzando sobre ese saber y por supuesto también sobre el conocimiento porque ayuda elimina las resistencias un conocimiento y un saber acerca de la vida de uno porque luego en el camino va a encontrar conocimiento y saber sobre otras muchas cosas como cuando aprendes a conducir te lees el libro de la autoescuela quieres conocimiento y en la práctica del conducir se automatizan todos como hay que poner las marchas como hay que conducir las señales y ahí se hace saber inconsciente pues el psicoanálisis digamos que es equiparable pero con respecto a uno mismo con respecto a tu propia vida a tu forma de ser a tu forma de comportarte a tu forma de pensar a tu sexualidad que es simultáneo tanto el avance que hace uno personal repercute en lo profesional claro porque esa vida personal es la que se suele tener desatendida pero es un trabajo que se hace sobre uno mismo y repercute a nivel personal en tus relaciones sentimentales en tus relaciones sexuales en tus relaciones profesionales en todas esas decisiones que vas como ir acompañado en la vida es como no estás solo hay alguien que te va escuchando con quien tú puedes conversar todas esas cuestiones y eso te va a ayudar a tomar decisiones y a dar los pasos que te corresponde dar en tu camino de crecimiento personal y profesional claro dice Manuel hola bueno antes has dicho Brahim ¿no? algo en francés la misma es la gestión suficiente para decorar una parte de la conversación para mí francófona es que no lo entienden que es francófona bueno Manuel dice hola la idea que tengo yo es que no se puede saber cuál es la vocación del joven porque el joven no la ha no ha experimentado nada y además la vida es puro azar tampoco creo que la experiencia sirva para mucho ¿no? es cada vez ¿vale? uno tiene que enfrentarse cada vez a las situaciones que realmente lo de la vocación se sabrá después en psicoanálisis todo es por la precup ¿no? si después de 20 años de trabajar de médico fue construyó un buen médico ¿no? esa era su vocación antes no no se puede adivinar cuál es la vocación de nadie ¿no? es como saber cuál es mi deseo antes de que se produzca la acción no se puede no se sabe es después es después es decir si 30 años estuviste yo que sé tocándote los pies pues ese era el deseo claro tu deseo era tocarte los pies durante ya está entonces y tampoco es puro azar la vida no es sobre determinación económica y sobre determinación inconsciente para cada sujeto hola Manuel así que el azar cabe poco también está al azar por supuesto puedes tener buena suerte o mala suerte en la vida también hay gente que tiene buena suerte y hay gente que tiene mala suerte pero es verdad que también tu sobre determinación inconsciente puede hacer que te vayas por los caminos feos o por los caminos bonitos ¿no? claro que no es algo que viene de fuera es algo que que se produce con uno ¿vale? también la buena suerte o la mala suerte sí también tú digo si no juegas a la lotería es imposible que te toque claro ¿no? dices ay que mala suerte nunca me toca la lotería pero si no juegas y aún así hay quien juega y le toca y hay quien juega y no le toca exacto digo que también está el factor suerte pero que para eso tienes que jugar ¿no? claro también claro la vida se va aprendiendo ¿no? entiendo que también en ese sentido lo decías que el joven tiene que vivir ¿no? digo que tiene que hacer su camino tiene que hacerlo tiene que ir reconociendo para construir en la construcción de su camino aprende a vivir porque es que si no construyes el camino tampoco tampoco vives claro te quedas sin vida te quedas sin vida la típica frase esa de los padres pues si es que tú no sabes nada pues si sé lo que tengo que saber para mi edad claro nada de qué de lo que tú sabes de tu vida eso es de su vida no de la vida del hijo claro en ese sentido el joven tendría que decir tienes razón de lo que tú sabes no sé nada claro yo tengo que saber lo que tengo que saber yo ¿no? claro aún así hay padres que dan buenos consejos a los hijos y hay padres que no dan buenos consejos a los hijos o que dan mal ejemplo eso también es verdad ¿no? pero también está la cosa del hijo de porque venga el padre el consejo rechazarlo o no querer escucharlo pero hay padres que dan buenos consejos ¿no? que también digo cuando uno acompaña el hijo el hijo va a tomar lo que quiera tomar claro el padre está ahí para cuando lo necesite ¿no? el problema es cuando el padre quiere imponer una forma concreta o el hijo quiere imponerse ¿no? también esa forma de una atribución que le ha hecho al padre también ¿no? yo tengo que ser como mi padre como mi padre me ha dicho ¿no? y luego hay veces que pesan tanto esas frases que uno llega a análisis después de 40 años y está la frase ahí lapidaria esa frase ¿no? sí y a lo mejor era una frase que le servía para dos años y la lleva arrastrando 30 bueno yo que sé digo que lo bueno del psicoanálisis es que nos permite deslizarnos por el lenguaje y eso hace que nos deslicemos por la vida claro transformarnos nos permite ir cambiando transformándonos estudiar química física en latín qué tontería bueno ¿por qué dices eso Manuel? porque no está de acuerdo con el sistema de educación ¿no? es un sarcasmo quiere decir ¿no? no a lo mejor porque a él le pareció una tontería casi todos los adolescentes también dicen ¿y esto para qué me va a servir en la vida? y a lo mejor luego no te sirve para nada pero luego te sirve a mí el otro día me hacía gracia porque le mandaron una tarea a un nene pequeño que decía trae fotos a clase de cosas que tú crees que funcionan con la matemática todo claro impresionante todo pero si todo es matemática ¿no? cuando estás ahí ¿para qué estudiar matemática? la música es matemática pura por ejemplo y la química imagínate todo lo que es química en el mundo nosotros somos química pero aparte para acceder al pensamiento simbólico digo que hay que estudiar para poder acceder al pensamiento simbólico la física el latín el origen de las lenguas ¿no? bueno digo que no nos vamos a poner a juzgar si podría ser mejor o peor lo que se les enseña a los adolescentes lo importante es lo que ellos son capaces de aprender porque esa es otra cuestión ¿no? Freud decía que enseñar es una de las tareas imposibles ¿no? que es el alumno el que aprende o el hijo el que aprende o uno el que aprende ¿no? en relación a lo que ve sí pero además hay una cosa es que vivimos en un mundo ya hecho en un mundo establecido no se puede negar el mundo no se puede negar el conocimiento realmente se puede las ciencias todo eso se puede pero te enfermas claro digo la gente se enferma por negar el mundo por negar la ciencia bueno o vive como vive vive como un primitivo o vive como ¿no? digo que hay sin poder sumar uno más uno y entonces está todo el día entre papá y mamá claro ¿no? no sabe incluir solo uno claro no puedes sumar uno más uno cuando la suma hay que aprenderla bueno para aprender a multiplicar y que amenaza ¿no? los pobres aprenden a sumar desde pequeño porque si no se quedan sin comer ¿no? claro que la suma es una operación fundamental y que si no la aprendes pues ya está estar solo con el amor a la madre y no puedes salir al mundo no puedes acceder al mundo ¿no? que está ahí que el mundo está ahí que la ciencia está ahí que el psicoanálisis está ahí uno puede vivir según otros pensamientos pero se queda se queda fuera del mundo ¿no? que no es una cosa de solo de ¿no? de currículum académico que es una cosa de vida que es como vives que tiene que ver con la sexualidad del sujeto que estos jóvenes que los jóvenes también tienen sexualidad y la sexualidad no solamente la genitalidad la sexualidad es la manera de relacionarse con el mundo ¿no? de posicionarse en el mundo de hablar entonces esa sexualidad es la que se puede ir ampliando en psicoanálisis ¿no? para los jóvenes y para los no tan jóvenes pero estamos trabajando ahora el caso de los jóvenes que tienen que construirse un futuro que tienen que ir haciéndose un camino que muchas veces el pensamiento racionalista moralista victoriano de la época pensarles así es el que les cierra el camino o pensar ellos así ¿no? la ideología que se mama que llega por todas partes les deprime claro porque les va cerrando el camino les va cerrando la visión del mundo y el mundo es muy grande hay muchos mundos en el mundo no solo un mundo son cosas interesantes pero sería mejor ética ciudadanía una que fuera verdadera no sé cuál nutrición respeto a los ancianos pero eso también se va aprendiendo ¿no? en el desarrollo de alguna forma ¿no? en muchos colegios se estudia ética bueno lo llaman valores ¿no? y luego por ejemplo lo del respeto a los ancianos claro respeto porque hay falta de respeto ya es una dialéctica nos metemos en una dialéctica del Estado ¿no? es el que maltrata a los ancianos ¿no? entonces ¿qué ideología mama a todos los ciudadanos? el maltrato a los ancianos ¿no? y a los jóvenes respeto a los jóvenes a los jóvenes que es un maltrato tremendo ¿no? que son cosas que uno tiene que ir transformando en sí mismo porque si no es ciego a esa sobredeterminación inconsciente porque si no hacemos Manuel una lectura ingenua de lo que vemos de lo que pasa ¿no? nos creemos lo que nos cuentan los medios de comunicación lo que nos cuenta el vecino lo que nos cuenta y al final uno tiene que ir más a un pensamiento científico ¿no? tener una escucha psicoanalítica que te permite ver otra realidad aparte de lo que de lo manifiesto ¿no? existe lo latente entonces digo que es uno el que tiene que hacer el trabajo de ir conquistando ¿no? otro pensamiento otro pensamiento otro pensamiento exactamente y esa es la propuesta que nosotros hacemos a los jóvenes ¿no? que se animen a conquistar otro pensamiento que les abra puertas porque por desgracia la sociedad se las cierra en muchos casos también está esa cuestión de abrir las puertas a la sublimación no todo el mundo tiene abiertas las puertas a la sublimación aunque es una posibilidad humana para todos pero precisamente ha habido personas que se enferman o jóvenes que se enferman porque no pueden sublimar ¿no? están cerradas esas puertas el psicoanálisis permite ir abriendo esas puertas a la creación al arte a la ¿no? a todas esas caminos a cualquier manifestación artística científica artística caminos que una vez que los ahora claro perdón sigue esas puertas que una vez que se abren inauguran nuevos caminos que ahora cada uno tendrá que ir haciendo el trabajo de seguir esos caminos pero ya hay un ya hay un camino ya hay un trabajo ya hay una posibilidad de poner tu vida en eso de vivir la vida porque la vida se vive ahí ¿no? en esa recorriendo un camino no enfermándose quedándote paralizado no decidiendo nada no caminando ahí te enfermas ahí no no hay vida posible está la vida de la enfermedad vale pero eso no es la vida y a veces generamos eso porque digo imaginémonos un joven que le llega y le dice al papá ingeniero papá quiero ser pintor mata o sea no sé uy te mueres de hambre no se lo permite no se lo permite bueno hay gente que tiene que luchar y luchar muchísimo en ese camino para construir una cosa seria que y de respeto frente a los padres porque si no no les permiten ¿no? salir del racionalismo de lo que de lo que creen de que solo se puede una cosa volvemos al amor de que solo se puede una cosa de que si hace varias cosas la vas a hacer mal ¿no? de que es ese es ese irracionalismo moralista ¿no? que lleva a ¿cómo se dice? a los a coartar la vida el desarrollo humano a desalentar a los creadores ¿no? al artista que llevamos dentro todos ¿no? y que claro pero que sociedad como dice Bernardo ¿qué sociedad soporta que todos los jóvenes sean artistas pinten canten bailen escriban ¿qué sociedad no soporta? nada ninguna ninguna y que gocen haciendo eso horrible claro entonces al final las puertas del trabajo las puertas de la creación son chiquititas y las puertas de las drogas son inmensas ¿no? se les facilita pasar por las puertas de las drogas las puertas de los de los bares ¿no? te agarra el del bar y te haces alcohólico te agarra el camello y te haces drogadicto te agarra ¿no? cuando realmente están otros caminos para la sexualidad ¿no? y lo que decíamos el otro día si conoces antes el goce del estudio de la escritura del deporte de la música ¿no? es mejor que conocer antes el goce de las drogas porque si ya conoces antes el goce de las drogas claro buenos días psicoanalistas después de ser radiografiado aquí estoy saludos desde Barcelona date un baño de agua con sal Carlos para quitarte la radiación yo después de estudiar de joven lo que aprendí con mis amigos fue música y también justicia muy bien claro es que también uno aprendiendo también en la vida lo que es en el vivir ¿no? lo que lo que necesita ¿no? claro y la justicia también es esa esa cuestión de el pacto ¿no? con los iguales y el respeto al pacto y así todos nos respetamos que ahora comentabas antes del respeto ¿no? bueno claro los amigos también son importantes ¿no? en este momento en todos los momentos de la vida pero claro pero también como dice el tango los amigos han nacido para fallar así que tampoco hay que desplazarse por el lenguaje tampoco hay que poner toda la energía todo el peso en algo ¿no? no hay que hacerse acompañar siempre por el psicoanálisis que te limpia la mente te limpia el alma y te va a hacer ver desde otra perspectiva todo claro de nada Carlos eso hay que ir construyendo ¿no? hay que saber que es una construcción y que lo que sentimos en la adolescencia como determinante no determina nada lo que va determinando es las decisiones que voy tomando una consecutiva a otra es decir que aunque tome una decisión errónea luego puedo tomar una decisión acertada y no pasa nada ¿vale? que eso eso no nos lo enseña parece que cada decisión es la última y no como los amores ¿no? que con los fracasos amorosos en la adolescencia también son como la vida o muerte si esta no va va a otra y si no va a otro y si no va claro sustitución desplazamiento sustitución movilidad psíquica no quedarse aferrado a lo perdido o a lo que o a los errores y no hay que aprender a sumar y hay que aprender a sustituir ¿vale? yo tuve un gran amigo y se murió el año pasado un tío genial bueno pues ahora hay que sustituir generar una sustitución para esa libido que queda libre con la pérdida de un ser amado entonces vamos a buscar otra cosa ahora están los vivos claro los muertos no puedo dejar la libido puesta en el que se va claro no siempre quedarán sus frases ¿no? y ahí está vivo está vivo claro un hombre no muere si otro hombre lo nombra dice la NASA ya está así que pero ya lo nombraste sigue vivo ¿ves Manuel? bueno bueno chicos nos queda una clase la semana que viene sí ¿no? la última de este taller y nada animamos a todos los jóvenes a todos los adolescentes y a todos los no tan jóvenes también a comenzar su psicoanálisis a utilizar un instrumento que está en el mundo que está a disposición de todos para para iluminar su camino una linternita claro también esto es importante Carlos que acabaste de señalar una pregunta dice tengo para vosotras el camino que está tomando en este momento le llevará donde puedes llegar en cinco o diez años es muy importante saber que uno inicia un camino y que el final es lo que determina el camino recorrido pero hasta que no llegue no sabemos cuál va a ser el final entonces emprender un camino con un objetivo a veces también es erróneo ¿no? porque uno se puede ir tambaleando se puede ir transformando y a veces uno no consigue lo que quería y cuando termina se decepciona se deprime yo creo Carlos que mejor que sea más largo tu camino más años cinco o diez años parecen pocos gracias la cuestión es iniciar el camino ¿vale? y disfrutar del camino ¿no? porque si no cuando llegues a Itaca ¿no? te darás cuenta de que no Itaca no existe claro hay que ir disfrutando de ese camino y ese caminar estamos conjuntadas armónicas armónicas con la vida bueno muy bien muchas gracias a todos nos vemos la semana que viene gracias amigos gracias hasta la próxima chao 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 chao